Les voy a pedir que presten atención, vamos a charlar ahora de un caso, un caso judicial que puede generar un precedente impactante en la República Argentina porque hemos comentado, yo diría que hasta el cansancio, los hechos de ciberdelitos y las violaciones a la confianza a través de llamados falsos, de mensajes falsos, es decir, todo lo que se ha hecho en torno a las redes, a los llamados telefónicos haciéndose pasar por personas o por entidades, es decir, estafas. Hubo uno de estos delitos que se multiplicó por miles en la Argentina donde le hacían sacar créditos a las personas que después terminaban pagando pero no cobrando ellos, es decir, los estafaban con créditos. Bueno, hay una presentación judicial que vamos a ver en qué estado está pero que aparentemente le ordenaría al Banco Nación a suspender el cobro de un crédito obtenido por esta manera o con esta modalidad. Estoy en contacto con los doctores Fernando Freire e Iván Mochowski que son los abogados que atienden en esta causa. Buenos días, doctores. El gusto es saludarlos. Buenos días, Lagarto. Buenos días, Lagarto. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, yo no sé si resumí más o menos bien el caso o cuéntenme ustedes cómo es el caso que están atendiendo. Sí, perfecto. Efectivamente nuestra representada fue víctima de una estafa. Ella había formulado un reclamo al Banco Nación por un canal oficial con relación a un pago duplicado que había podido observar en el sistema y inmediatamente después, a las tres horas aproximadamente, recibió un llamado del estafador quien se hacía pasar por empleo del banco con una foto de perfil con el logo del banco y que además tenía de ella datos sensibles que ella no le proveyó como el teléfono y la dirección de correo electrónico, con lo cual con ese flow, digamos, de datos que tenía esta persona logró generar rápidamente la confianza de ella para que le brinden datos de acceso a su cuenta y ahí fue que le vaciaron la cuenta tanto de sus ahorros que tenía ahí disponible como la solicitud de un préstamo de 800.000 pesos que automáticamente también lo recibieron en diferentes cuentos. ¿Y cuál ha sido el argumento de ustedes para lograr esta... bueno, encaminar o encauzar esta causa para... desde mi punto de vista, ¿no? Un justísimo reclamo. Bueno, en este caso lo que hemos hecho nosotros es solicitar una medida cautelar que es la suspensión de este préstamo justamente porque en este caso, concretamente además, tenemos esta posible filtración que resulta razonable de datos de ella que podría haber surgido del banco inclusive, puede haber sido algún empleado, puede haber sido una falla de seguridad en el sistema sumado a la situación de vulnerabilidad de nuestra víctima con relación a la parte fuerte que es el banco, ¿no? Con lo cual, un préstamo de estas características de saber que es el cobrado de ella le habría generado un perjuicio enorme y es por eso que logramos, y pedimos que logramos, que se avance a hacer los efectos del delito. Mitigando así los efectos del delito y eventualmente con un reclamo que terminaríamos en un proceso de defensa del consumidor que terminaríamos con una audiencia dentro de tres meses cuando ella todavía seguiría pagando el crédito con un reclamo civil posterior, porque generalmente los bancos no se presentan a los ejemplos de defensa del consumidor, terminaríamos con un juicio dentro de cinco años y ella viviendo un calvario, claro, viviendo un calvario puesta en el SEBEN, en el VERAS, no pudiendo tener acceso a otros créditos. Entonces, argumentando todo eso y tomando el cese del delito y mitigando esas consecuencias, por eso pedimos la urgencia de esta medida. Claramente el estafador cobró el crédito, ¿verdad, doctores? Sí, así es. Claro, en el trámite ese, el estafador terminó cobrando ese crédito especialmente de una cifra muy abultada que ahora está pagando su cliente. Esta... Iban a tener que pagarle y afortunadamente se ordenó una suspensión de ese pago. Es decir que ahora está efectivamente suspendida el pago de ese crédito y con lo que se pagó el banco que dice va a devolver o debería devolver lo que se pagó, las cuotas pagadas, si es que hubo, ¿no? En ese sentido, no. O sea, la suspensión de aquí en adelante hasta tanto se resuelva la situación. Sí. Investigamos la investigación en la fiscalía que este impuso con relación a posibles responsabilidades de todas las partes, ¿no? Claro. Y en función de eso será que se decida una cosa u otra, digamos. Es decir, si ahí se iría por la vía civil de manera concomitante para poder reclamar del banco lo que se sustrajo de ahorros y de la primera cuota que se pagó. Pero tenemos la prejudicialidad penal que una vez con la investigación en su curso y encaminada podemos ya empezar a iniciar una cuestión civil. Discúlpenme la ignorancia. ¿Esto recae en la justicia federal o la ordinaria? No, la ordinaria. La ordinaria. La orden del Córdoba, sí, fiscalía de Cibercrim. Claro, yo lo pensé por el Banco Nación, digo, a lo mejor... Es Banco Nación, ¿no? Sí, Banco Nación. Banco Nación. Los efectos de Leirito están en la Ciudad del Córdoba. Ah, perfecto. Digamos, el argumento central me parece muy interesante porque muchos de los casos me parece que pasan por ahí. Es decir, la obtención de los datos privadísimos de la persona. Es decir, es muy difícil que datos privadísimos salgan de otro lado que no sea la base de datos, ¿no? Exacto. En ese sumado que la llaman, con posterioridad, que eso formula un reclamo por un canal oficial. Eso es lo más antiguo. Claro. Es decir, la filtración del dato. ¿Y la investigación, doctores, se centra en, digamos, a algunos empleados del banco? Especialmente en la oficina que otorga los créditos, que define en tiempo y forma el otorgamiento de los créditos. En virtual, si hay que resumir, todavía no tenemos acceso a esa información. Se encuentra una inactivación de la causa, digamos. Pero, presumo que tienen que direccionarse en ese sentido, efectivamente. El fiscal está trabajando, está trabajando, de hecho, la justicia rápidamente para poder, justamente, prevenir lo antes posible esta situación. De hecho, habilitar una feria judicial a la hora de enero, que nos ponen en pera hasta febrero para hacerlo, a los fines de que no se le den cuenta otra cuota más. Pero, además, ese debe ser el argumento de ustedes, de la defensa, para poder parar que su clienta siga pagando las cuotas. Ese sería el argumento de ustedes, ¿verdad? Exactamente. Y valoramos que en estas circunstancias la justicia se ha puesto del lado de la víctima, que es la parte más débil, justamente, porque el perjuicio que se le produce en relación al perjuicio se puede producir a un banco por una nación muy desproporcionada. Nosotros acá hemos tenido, pero no sé, la verdad que no puedo mensurar la cantidad de casos, así como este, parecidos, o por WhatsApp, o por redes sociales, o por mail, pero no sé si ustedes tienen alguna manera de mensurar la cantidad de casos que ha habido en la República Argentina de esto. Sí, sí. Y los delitos, en este sentido, salió, justamente, hace poco, un informe que ha aumentado un 87% en el año pasado, la cantidad de este tipo de delitos. Salió también estadísticamente a qué tipo de personas está orientada. Generalmente, es a partir de los 50 años, porque por ahí confía más, entonces, si toman un grado de confianza, de saber tus datos personales, toman un cierto grado de confianza, y con ese arduo engaño, entran automáticamente en el ámbito de la persona y ceden. Claro. Bueno, doctores, le agradezco mucho la gentileza, creo que esto va a asentar jurisprudencia, ¿no?, a nivel nacional, por la cantidad de casos que hay, y ojalá que termine con éxito, porque la verdad que la víctima no tiene nada que ver, ha sido sorprendida en su buena fe, en su buena voluntad. Sí, también, así es. Bueno, muchas gracias, muy gentiles. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego, buen día, buen día. Bueno, es una buena noticia. Una buena noticia, ¿sí? Como bien decís, Lagarto, esto va a sentar seguramente alguna jurisprudencia, porque una persona, como bien decían los doctores, mayores de 50, y que vos recibís un llamado, y además la persona que te habla sabe todo de vos. Todo. Sabe todo. Tiene, no digamos el número de documentos que aparece en Google ahí, sabe todo que está gestionando un crédito, qué banco es, qué línea es, cuánta va a pagar, y entonces, bueno, sí, me está hablando el gerente del banco, gente con la que yo tengo confianza, y contacto permanente, y termina en una estafa de estas características. Bueno, me parece que van a tener que ajustar los bancos a eso, ¿no? Sí, sí. Perdón, si alguno de los doctores quería aportar algo. Sí, que justamente ese es el combo, y la filtración del dato es el combo, de que la persona tiene un problema con el banco, y que la persona tiene una buena capacidad crediticia para sacar un crédito personal inmediato. Claro. Entonces, quien hace este tipo de delitos son personas que están dentro de los sistemas de seguridad y se filtra ese tipo de información. Claro, claro, exactamente. Es el combo perfecto que sale. Exactamente. Bueno, eso es lo que debe haber visto la justicia. Claro, ahí tiene razón. Para atender el reclamo de los doctores. Exactamente, exacto. Bueno, muchas gracias, ahora sí, muy gentiles. Gracias, hasta luego. Bueno, 10 con 47 minutos, me voy al móvil de Evangelina. Adelante, te vemos, Eva. Dale.